Estás hambriento y no cocinas, abrí los cantos para mirar No seas puto y pon el YouTube, y lo bizarro te va a gustar La cocina del metal La cocina del metal Cocinando con METAL WARRIOR Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a nuevo Cocinando con METAL WARRIOR Y hoy es un día muy especial Hoy es un día único y absoluto Y como era un día tan copado, tan lindo Tenía que pasar algo que la cae Y bueno, si trajimos a un invitado Por favor, después de años Adiós Adiós Que me dicen Pero sigamos cocinando con Alfredito La única vez que tratamos de hacer algo Me hiciste cagadas en la cocina ¿Me perdonaste? No Vamos a ver como sale ahora y ahí vemos si te perdonan o no Te trajo un regalo por eso Ah, ¿qué me trajiste? Un limón Un limón, mirá que bueno Para condimentar Bueno, muy bien ¿Qué vamos a preparar hoy? Alfredito Acá tenemos pan rallado con un poco de orégano Yo lo tiré acá tengo orégano y pan rallado Bueno, lo mezclé Acá tenemos un poco de harina Y acá tenemos un poco de huevo Si señor Y con esto se arma todo el proceso de la cosa Lo pide los bichos monstruos y eso Y un limón Y un limón Bueno, primero lo que hay que hacer Es agarrar el bastión de muzarella Y lo pasamos por harina Después Muy bien Cuando hagamos algo de tracer Ahí haces Cheza Te cambres el Mi malbaja No, no No, mirá No No Muy bien Acá hacemos el bastióncito Lo pasamos por huevo Con cuidado Después pasarlo por harina Y luego lo pasamos por el pan rallado Lo cubrimos bien con todo el pan rallado Estoy re loco Muy bien Y luego de pasarlo por el pan rallado Volvemos a pasarlo por el huevo Y lo pasamos nuevamente por el pan rallado Porque se pasa dos veces para que no se desarme cuando se cueza Esto va a ser una cagada Mi maldad Chin, chin, chin El Nene juega mucho El loco Chin, chin, chin Che, te invito a comer los trocitos de muzarella Y no Y bueno Y va bastioncito Cheers, love Chica, gracias No se tiene que un huascazo Esto Esto hagamos de cuenta que quedó re lindo No soy muy bueno cuidando cosas Grande, hondo, profundo No, planchano Plano los de ojo ¿Así? Ahí ¿Así plano? Ah, te estoy jodí Muy bien Y tiramos el primero mal hecho ahí Vamos a cazar otro Lo pasamos por la harina Y ahora después lo vamos a poner a hacer a Alfredito ¿No? Que seguramente va a salir mejor que a mi ¿Eh? ¿La cara así cayendo de harina o no? No No, no, ya está Está más blanco de lo que esto Están mis piernas, ¿no? Lo pasamos por acá Así que agradece Gracias Gracias Vos no me agradeciste el limón Muy bien ¿Si te lo agradecí? No Con el pecho Muy bien Y así lo cubrimos todo parrallado y este quedó bien Ahí está Vamos los pibes Lo ponemos acá Ese se parece a un bastión cuando lo matan Exactamente Muy bien Este parece la parte de adelante Y así sucesivamente hacemos con todo hasta que se acaben, ¿no? Así que hace uno Pero yo no presté atención Vamos a este cuadradito cuadradito Dale ¿Qué tenemos que hacer? Ah, volví a repetir las cositas Metemos la harina, ¿no? Si, si Le tiramos harina arriba Para, mira que lindo ¿Te gusta blanquito? Ahora vamos a ponerle ahí en los costaditos también así Tiene que estar todo cubierto la harina Vamos ponernos harina Acá podemos observar como le sigo poniendo harina Acá le damos vuelta y le ponemos harina del otro lado Lo batimos un poco y le ponemos un poquito más harina Ya está Ya está con la harina Ahora va el huevo Si, el huevo Está puesto en orden para que no te mezcles Exactamente, muy bien Le metes así Ya sé que te querés cuidar de que no se te manche todo Pero le metes así Así que ignorá el cosito Ahora tenés que sacudir así Uh, no se hace todo eh Ahora voy a poner un poquito más de huevo Le sacudimos un poquito Uh, qué chaste lo estoy haciendo Ponemos un poquito más de huevo Yo sirvo para hacer kill, ¿qué tal? Y le ponemos un poquito más por las dudas Uh, si me tapó un pedacito ahí, ¿ve? Mira, ¿qué se hace? Buenísimo Ahora cuando tenemos esto Lo batimos bien ahí, qué sé yo Y lo ponemos acá dentro Y le ponemos un poquito de harina ¿Eh? Para rallado Para rallado, digo Ya estoy mezclado eh Perdón, nunca cocine mi vida Digo así Cuando hay hambre hay que cocinar Ahora le ponemos un poquito más Ahí ves que quedó un poquito Entonces lo tenemos que meter de vuelta Ahora te cuento cómo Tengo que pasar de nuevo por el huevo Tengo que pasar de nuevo por el huevo Cuando ya tenemos Osito llega Lo vuelvo a meter en el huevo Yo te hago el cocinando for dummies Dale, dale Cuando ya lo mezclaste de vuelta en el huevo De dummies para dummies Le ponemos un poquito más De dummies para dummies De dummies para dummies De dummies para dummies ¿Por qué? Che, este huevo está un poquito Habría que hacerlo un poquito más, ¿no? Son los huevos lloran Son los huevos lloran ¿Lo voy a meter ahí? Uh, mira lo que hay Vino todo pelado eso, ¿bien? No, así Está haciendo ninchar Ahí está, y ahora volvemos a meterla Le tiramos todo de vuelta Che, esto está lleno de grumos No tiene que tener grumos ¿Cómo era el cosa de chiste de los grumos? Revolvemos que no tiene grumos Revolvemos que no tenga grumos Revolvemos que no tenga grumos Revolvemos que no... Espectacular, ahí está Pegamos bien para que... ¿Qué pasa? No, mirá Vos déjame ver No, no, no Huequito no Ahí está, mirá Está quedado espectacular Espectacular viejo Mirá, lo gordecito Lo castigamos un poquito Como aprendimos las películas estas para adolescentes Yo mirá, me tomo arriba también A ver, pasalo allá Y ponerlo al lado del otro Este pedazo se lo sacamos Está como guasqueado Sí, ahí está, ahí está Arregladísimo Muy bien Ahí está, tenemos bastioncitos los dedos Mirá, ¿te gusta cómo quedó? ¡Fueltacular! Quedó, quedó, quedó bastante bien Se puede decir que quedó bastante bien Sí se dio Quedó bastante bien Y acá tenemos todos los bastioncitos preparados Yo igual ya tengo otros que los tengo acá en el freezer Y esto lo ponemos en el freezer un buen rato Me siento muy marbotana, boludo, que atás eso Más o menos aproximadamente Los dejamos así una hora, media hora Para que se ponga bien dura la muzarella Y cuando lo tiramos a la fritadora No se derrita tan rápido el queso Y se escape por los bordes de las cosas ¿Ya se puede comer? No, todavía no ¿Por qué no? Vení, hay que probar el aceite Pero tomé la mano No, vení Esto lo vi, lo vi en un programa de cocina Lo vi en un programa de cocina Con esto, de esta manera, permiso Voy a apoyar esto acá Y para ver si el aceite está listo Vos tenés que agarrar y mandarle la mano Y se hace burbujita Quiere decir que está listo Si grita, depende como grita Si grita como nena, está en la temperatura ¡Cheers up the camera! ¡Cheers up the camera! ¡Cheers up the camera! ¡Ah, ya estoy paranoico! ¿Por qué? Vení, una bracita, vení ¡No! 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 Yo no quiero decir nada Pero... Con el corte de acá Parece que te lo estamos quedando ¿Y si? ¿Si quieres? ¿Me quedas en la espalda? ¡Oh! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Somos todos los minutos! ¡No, no, no! ¿Qué se te ha rompido? ¿Qué se te ha rompido? El cinto de los No Otra vez Voy a poner los collecitos Y llegó el momento Llegó el momento En el cual Esto ya está listo Y vamos a proceder a tirarlo Porque el aceite ya está caliente Hay que estar atentos Que no se nos desarmen todo Así que hay que poner así Rápido Todo Yo le hago sombra Para que se vea todo mal La toma Si, ya sé Me rompe los huevos No sé para qué lo invito Si va a... Va a joder Me va a ayudar Bueno Tiramos todos los bastioncitos Ahí está No se ve nada, ¿no? Muy bien Y ya acá tengo una pieza Para dar la vuelta rápido Así Así no se desarman El aceite tiene que estar bien caliente Porque si no está bien caliente Se va a empezar a derretir Se desarman todos Y sale todo mal ¿Caliente como qué? Caliente como el culo de tu hermana Perfecto Ahí va Esa era la respuesta que buscaba ¿Cómo tiene que ser? Y mientras esto se cocina Señor Alfredito Talliel Calzada Quirau Si Muy bien Señor Alfredo Gómez Chupaculo Juan Carlos Maravilla Juan Carlos Maravilla Juan Carlos Maravilla Este día de julio ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuándo? El día de julio ¿Día de julio? Yo me iba a ir a Rosario ¿Querés tener ganas de ir? Y yo también No, yo ya iba a ir a Rosario también Junto con Yuyagami Que está filmando ahí Vamos Yuyagami también El grupo Kokoro 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 Va a estar en Rosario En los lluvios con Rosario Dale ¿Vamos ahí? ¿Vos también? Si, yo voy a estar ahí Vamos los pibes Vamos a estar todos allá También va a estar los guardanotarios Va a estar... No se que más va a estar La voz de Goku Bueno, Castañeda La voz de Goku Por favor Hola, soy Goku Y una guille quejera también Me dijeron que va a estar ahí Guille quejera ¿Pero tú de ese? Si, me dijeron que no está desfigurado El pollerudo ese El pollerudo ese Que no saca vio o que pollera Ah, ahí está Ya llegué Y uno sabe todo Y bueno Vos dijiste que estás planificando Algo medio extraño Ajá Yo ya le dije en mi video Pero también lo quiero repetir acá Tienen que preparar este gestito Tienen que poner mirá La manito así Levantan estos dos deditos Como hace Metal Gear Ya estoy dando vuelta esto Y lo tienen que combinar así Tienen que formar esto ¿Me entienden? Ahí con determinación Como habíamos dicho en el video Así Prefárenlo nada más Y después ahí en el elemento ¿A vos te sale? Lo importante de esto Los pulgares La mano así Poné la mano abrida así La mano así Le adaptás los índices Así Más o menos casi 90 grados sería De la otra cosa Y lo subís Así Una A ¿Una A? Es como una A Es como una A Es como una A Es como una A Es como un A Es como un A Es como un A Tal cual Por eso Así que apréndenselo En el Club Brown El 10 de Julio Vamos a estar allá A partir de las 12 horas Pueden entrar Pueden estar antes Y prepárense para quitar Saltar por guiar Capaz que se va a aprender A cantar algo con nosotros Después tenemos otras recetas más Que vamos a ir haciendo Temáticas a Overwatch Así nos ve la gente de Blizzard Y nos regala cosas Como a la gorda ¿No? Un traguito de Overwatch O a ese se le está filtrando la mozarella No pasa nada No pasa nada Muy bien Acá tenemos una cosa así Lo ideal sería tener una servilleta De papel higiénico o algo absorbente Como no lo hay Vamos a tirarlo ahí sobre un coso de madera Que la madera absorba el coso Ahí se está empezando a infiltrar uno Es obvio que se va a infiltrar Porque el queso cuando se derrite Se expande y se escapa Busca un punto donde salir Es la matemática del queso redetido Vamos los pibes Y vamos sacando los bastioncitos así rápido Antes de que se termine de desarmar Bueno Muy bien Ya está todo listo acá Acá tenemos uno Allá se están escurriendo los otros Y venga para acá señor Vamos a probar los bastioncitos Vamos probarlo ya Cogete este Este quise yo Que yo me cojo este Muy bien Y vos aquí te coges ¿Cómo comes esto de forma no sexual? No sexual Agarrate una Yuya Gami Y mirá se agarra la más gordita ¿Viste? Acaricia a todos Santavitas Muy bien Muy bien Y bueno y ahora vamos a proceder a probar estos bastioncitos Eh A ver Asi Asi Como Macri Si no Está espectacular boludo ¿Si? ¿Se va a ver? Ajá Acá viene Te lo comé en modo torreta Bueno gente Este fue el cocinando con metalware del día Muchísimas gracias señor Alfredito por venir a jugar overwatch a casa Gracias Y de paso lo hicimos cocinando De verdad Vos te invité a socializar y que haces Te llevás a la PC Directamente PC, monitor, teclado Vamos a jugar al overwatch Exactamente Bueno lo invitamos a jugar al overwatch Y ya que estamos dijimos Bueno vamos a hacer un cocinando Ya que se lo vemos la gente Pero la verdad queremos viciar nosotros Asi que esto lo hicimos rápido Asi Todo el coso Suscribanse a su canal Visiten su canal Sus dos canales Sus dos canales Tengo como siete No gente Nos vemos Dale like Dale like Esto fue eso Esto fue eso Esto fue eso No No